Sagitario, el día de hoy vas a estar serio, vas a estar como contando muchos las finanzas, vas a estar contando, atando cabos, viendo qué puedes hacer, organizando y planificando, pero tu palabra va a estar como completamente cerrada. No vas a querer comunicar, no vas a querer socializar porque en realidad te estás haciendo un trabajo y le estás dedicando el tiempo y la concentración necesaria. Como esto se va a dar, también te recomiendo, Sagitario, que muevas un poco las energías. Puedes limpiar, por ejemplo, la casa, el trabajo, puedes hacerte el día de hoy una limpieza energética esotérica con otra persona, algún tipo de terapia, algún tipo de revelación, pero no le vayas a contar a los demás de qué se trata. Haz todos esos trabajos terrenales, mentales y esotéricos de una forma muy íntima, muy personal. Luego que hagas el movimiento terrenal y energético, ponte como protección, Sagitario, una herradura. Recuerda que ella sirve, que ella funciona como protección, pero también para la buena suerte.